Quiero la descripción del partido para ti. Bueno, creo que todo es la forma de Dios, con la miseria de hoy, creo que es un equipo. Estoy nuevo ahí, estamos conociéndonos, cada uno de los jugadores, creo que tenemos un buen grupo. Teníamos una ventaja de 28 puntos, ya perdieron, nos cortaron a 5 puntos. ¿Qué pasó en ese momento de juego? Bueno, como te digo, es un equipo nuevo, todavía estamos en marcha y baja, pero seguimos trabajando para lograr mantenerlo un poco más sólido. Otra persona baja al equipo de Mauricio Valle, Lama Meso, para llegar a la final del señor Parco. Su equipo se ve muy compacto. ¿Qué te pasa en la mente cuando tú llegas a esos comentarios? Bueno, yo tengo un poco de gusto, nosotros seguimos trabajando para llegar a ellos, ¿entiendes? La doctora se le dice de quién le da. Voy a dejar un mensaje de los fanáticos para que se den cita aquí en el corazón. Bueno, cada uno de los políticos que ven, gracias a todos por el corazón, porque vamos a estar manejando, gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos por el equipo. Gracias.